El hotel de Inglaterra es uno de los más viejos de Cuba. ¿Ese que está aquí? Este es el parque central que te ha rodeado de hoteles completos. El hotel del parque central. Este es el parque central que tiene la efigia de Martí. Martí. Es bien. ¿Ese es el parque central? Sí. El parque central de la banca. El parque central de la banca. El parque central de la banca. This one? Yeah, this one. Pretty crazy. So a tree is growing inside a house. Yeah. It's like an abandoned building. Crazy. Walking, walking. 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 El templo de la revolución ¡Ah! Es una vera la jornada hoy, la verdad. ¡Hágan! Pero... Un pequeño canto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.